Vamos a ver cómo está la situación en la isla cárcel, caballero. Una familia desesperada, no tiene comida, en pésimas condiciones, como está toda la gente que no recibe dólares de aquí, como está toda la gente que no tiene la manera de vivir con su salario. Bueno, pues, como señal de un estado fallido, tengo, por favor, estas imágenes de una familia que se dedica a comer verdolaga. Yo me acuerdo que la verdolaga se come en ensalada, pero no es que lo único que tú tienes para comer es verdolaga. Yo me acuerdo de niño, mi tía abuela que criaba pollo, me llevaba con ella al río, Rosa, a Atica, le llamaba yo, le llamábamos los sobrinos nietos, y recogíamos verdolaga para los pollos, y recogíamos verdolaga para echarle a los animalitos, a los conejos, incluso comíamos verdolaga, he comido verdolaga en algún momento en ensalada, pero no es que era la única ensalada que había. En Cuba, la gente come lo único que tiene, porque esto lo ve mucha gente, entonces de momento aparece un vegano que dice, ¿qué mierda estás hablando, Taola? La verdolaga es nutritiva, vitamina C, vitamina A, vitamina D, sí. Más que la verdolaga tú sola, como fueras una vaca, como vive esta pobre gente en la isla cárcel, mire para acá. Entonces yo estoy haciendo un plato exquisito de eso, yo estoy cocinando la verdolaga con bleu y dos, tres ojebonías. Pero uno lleva pez, sí, ¿eh? ¿Qué lo trajeron? Entonces ahora a ver, tú te vas a enseñar cómo es que tú haces tu plato de verdolaga, de verdolaga, de verdolaga, de verdolaga sola, ¿cómo tú lo haces? Ah, ojo, con hoja de bonilla, tú. No, ojo, como tú lo haces, enseñame para aprender ese plato, como tú haces ahí, a ver, empieza, vamos a buscar. Ah, que empiezas a la verdolaga. Ah, claro, vamos a ver la verdolaga. Ay, Dios mío, esa suena a verdolaga. Ojo bonito que coge la tienda. No, las hojas. ¿Cualquier hoja? No, las hojas que no tienen hoyito. Nada, las hojas sanas. Nada, toma. ¿De eso tú vas a comer eso? Yo, claro. Ah. La rojita que no te va a hacer malas. Pero ahora va a ser a mano, la mano llena de mango. Así. Que no tiene hoyito ni nada. Vamos a ver el dólar, que está muy poquito. Yo le voy a buscar, yo le voy a hacer, le voy a decir la receta para que usted la haga. Ay, pobre gente. Vamos. Si Nixa Villapol ve esto, se vuelve a morir. Oja de boniato, verdolaga. Si no, no va a ver. Caballeros, están alimentándose como cerdos. Están alimentándose como animales. Esto es después de 65 años. Yo quiero que usted lo entienda. Esto es después de 65 años de una única visión de la vida. de un solo partido. De un solo movimiento carnerístico. Mira cómo están comiendo verdolaga. Ese es el pueblo que no quiere salir a la calle. Ese es el pueblo que tiene miedo salir a la calle a decirle a la dictadura, ya no quiero comer más verdolaga. Usted entiende, usted entiende, mi querido hermano, que si es usted el que tiene que comer verdolaga, porque no tiene nada que comer, es usted el que tiene que salir y decir, ya yo no quiero seguir viviendo en estas condiciones. No es difícil de entender. A mí me encantaría que usted no tenga que hacer nada. Que usted pueda seguir a la espera, sentado jugando dominó, con la timba llena de parásitos, bebiendo alcohol y fan debajo de un bombillo en una esquina, porque eso es lo que usted ha aprendido a hacer en estos 65 años. A mí me encantaría que de esa manera tú consiguieras ser libre. Me encantaría ser el portador de la noticia de no hagas nada, mi hermano. Sigue tranquilo, perdiendo tu vida, tu juventud y tu salud. Síguela tirando por la borda, que la libertad te va a caer toda junta de un palo. No es así.